Me gusta la actitud que tiene este hombre siempre, siempre tiene muy buena actitud, siempre llega como de buen genio, le gustan cosas de los colombianos, es solo por eso que me río, a mi me encanta también. Aquí este médico saludándolos de Anita, de verdad que la paso re padre escuchándolos por internet, y me gusta mucho ver en mi nuevo look, miren, la motila me puso bien lindo. Corte mexicano, estuve en una peluquería que es súper grande, tiene un salón adelante, tiene un salón atrás, es chévere porque te motilan adelante y te depilan atrás. Quiero estar muy pronto por allá en Colombia, compartiendo con todos. ¿Qué va a venir a hacer? Pues es que me parece re padre todo lo que hacen, tengo amigos que me cuentan lo que hacen los colombianos, y yo quiero estar allá muy pronto, me dicen que cuando algo es muy bueno, Si alguno de la casa va a llegar tarde, le dejan la llave en una matera afuera. Y si no tiene matera, tiene tapete, entonces lo dejan debajo del tapete. Cosa que no se debe hacer porque los ladrones ya saben que ponen la llave. O sea, nunca se lo dejan debajo del tapete. ¿A usted alguna vez le han metido la matera? No, se lo dejan debajo de la matera. ¿Qué pasa? Sí, ala, tranquilízate. Sí, señora, ya, inmediatamente. Que cuando van a llamar a un mesero aplauden dos veces ustedes los colombianos. Horrible, no hagan eso, hombre. Pero ¿por qué hacen eso? O dice el mozo. ¿Cómo? ¿Dicen mozo? No, pero es en otro lado. ¿Qué alguna vez se ha llamado al mozo? Sarita. Así se le dice a las personas que a veces atienden en algunos lugares, mozo. Me dicen que en Colombia, Yanita, que cuando empieza a llover duro corren las mamás a desenchufar los electrodomésticos. Sí, y lo llaman a uno, ¿Usted bajo la ropa del tendedero? O si no, empiezan a correr por toda la casa, ¡la ropa! La ropa, bájela, bájela. La ropa, bájela, bájela de la terraza. Sarita, ¿alguna vez le han bajado la ropa? Sí. En realidad, Emiliano Herrera, se le está cayendo la barba, güero. Pero bueno, ahí vamos. Que en diciembre todos coleccionan bolsas de leche para reclamar vasos, ¿es verdad eso? Sí. Sí, los vasos, no, porque es bonito y las mamás nunca dejan que uno use esos vasos. Y de hecho había una promoción que no era solamente de vasos, sino también de muñequitos, entonces traía el muñequito de la... Peluche. De besos, peluche. Traía una vaquita. Sí. Y recortan el sellito y lo ponen en la nevera. Sí. Y lo más impactante de todo, que cuando alguien cumple años, le hacen una fiesta para agasajarlo, pero le hunden la cabeza en el pastel. ¿Por qué le hunden la cabeza en el pastel? Porque cuando usted entra en el pastel, usted siente una sensación única. ¿Ahorita alguna vez le han hundido la cabeza en el pastel? Ay, Dios. Sigan en Colombia, los quiero mucho. Por ahí tengo un amigo, estoy triste. ¿Por qué? Tengo un amigo que fue al médico. Sí. El médico le dijo, le queda poco de vida. Ajá. Ay, hombre, qué triste. ¿Y qué pasó? La verdad es que le quedan siete y el otro siete meses, no, siete, seis, cinco, cuatro. ¡No, no sé su canción! No, pero no se vaya sin su canción. ¿De qué están hablando hoy allá? Hoy estamos hablando que no me falte. Que no me falte. Que no me falte. Cante, cante. Entonces voy a cantar esto así. A mí me gusta el billar, el billar me descontrola. Por eso que no me falte nunca el taco y las tres bolas. Tres bolas. Dijo tres bolas, no dos bolas. Pero digo dos bolas, serían otras bolas, güey. ¡Un saludo en Colombia!